Cuando menos lo esperé, ya te amaba Enjaular mi corazón, no sirvió de nada Me prohibí rotundamente, que enamorarme tan de repente Que he caído de rodillas a tus pies Me enamoré de ti, esto no debió pasar Tú me miras como un juego, y yo te amo de verdad Me enamoré de ti, esto no puede ser Mis heridas no han sanado, y otro golpe al corazón Ya no lo soportaré No, ya no lo soportaré No, tu manera de tratarme fue la trampa Me rindieron tus caricias, tus palabras Me prohibí rotundamente, de enamorarme tan de repente Me enamoré de ti, esto no debió pasar Tú me miras como un juego, y yo te amo de verdad Me enamoré de ti, esto no puede ser Mis heridas no han sanado, y otro golpe al corazón Ya no lo soportaré Y otro golpe al corazón Ya no lo soportaré Me enamoré de ti No sé qué piensas tú Pero yo ya me cansé De vivir así De ocultar nuestro amor De vernos siempre a escondidas Ya no puedo más Esto debe terminar No sé si tú No sé si tú No sé si tú Sierras que mismo Pero yo ya me cansé De esta situación Esto para mí no es vida Quiero tenerte a mi lado Noche y día Es tan difícil para mí Aceptar que cada noche Aceptar que cada noche duermas con él Ya no puedo seguir así Te quiero solo para mí Cuentaré Que hay otro en tu vida Que estás muy enamorada Que no lo engañes más ¿Para qué? Fingir que aún lo amas Cuando en realidad Nada sientes por él Cuéntale Cuéntale Que el pecado de quererlo Que tu amor es solo mío Que a mi lado eres feliz Cuéntale Cuéntale de lo nuestro Ya no le fingas más amor Decídelo O él o yo Cuéntale Que hay otro en tu vida Que hay otro en tu vida Que estás muy enamorada Ya no lo engañes más ¿Para qué? Fingir que aún lo amas Cuando en realidad Nada sientes por él Cuéntale Que has dejado de quererlo Que tu amor es solo mío Que a mi lado eres feliz Cuéntale 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 de lo nuestro Ya no le fingas más amor O él O yo Hoy que me encuentro Muy solo Y muy triste No tengo a nadie En quien pueda confiar Que comprenda Que comprenda el dolor Que llevo dentro Que me estremece Y que me hace llorar Hoy que las lágrimas Empiezan a brotar Y tu recuerdo Y tu recuerdo Me comienza a tormentar ¿Cómo es posible Que yo te deje escapar? Maldito orgullo Que no di un paso atrás Que no daría yo Por mirarme en el reflejo De tus ojos Por robarte un beso Que me vuelva loco Déjame darte por completo El corazón Que no daría yo Por tenerte noche a noche Entre mis brazos Por acariciar Tu cuerpo Con mis labios Y desatar Las pasiones De este amor Que no daría yo Que no daría yo Que no daría yo Hoy que las lágrimas Las lágrimas Empiezan a brotar Y tu recuerdo Me comienza a tormentar ¿Cómo es posible Que yo te deje escapar? Maldito orgullo Que no di un paso atrás Que no daría yo Por mirarme en el reflejo Por mirarme en el reflejo De tus ojos Por robarte un beso Que me vuelva loco Déjame darte por completo El corazón Que no daría yo Que no daría yo Por tenerte noche a noche Entre mis brazos Por acariciar Tu cuerpo Con mis labios Y desatar Las pasiones De este amor Que no daría yo Que no daría yo Que no daría yo Que no daría yo No lo puedo creer Que esta vez Si estés en serio Y te marches De mi lado Porque no Tu ese querer No seas tan cruel Que no ves Que si te marchas Contigo se va Mi vida Y te llevas Mi felicidad Te pido perdón Totalmente he sido un ciego No he sabido lo que tengo Hasta hoy Me hiciste ver Que tú eres Que tú eres mi todo Que te quiero tanto Que de veras Te amo Si te quedaras Estaría dispuesto A cambiar mi vida Como tú quisieras Te leería mil versos Te daría la rosa Si la rinco Aquel que tanto me pedías Si te quedaras Ya no habría más noches De las que Durmieras otra vez Sin mí Por Dios No te vayas Ahora sí Te juro Si tú te quedas Yo te haré Feliz Si te quedaras Estaría dispuesto Estaría dispuesto A cambiar mi vida Como tú Quisieras Te leería mil versos Te daría la rosa Si la anilla Que de tanto me pedías Si te quedaras Ya no habría más noches Ya no habría más noches En las que Durmieras otra vez Y por Dios No te vayas Ahora sí Te juro Si tú Te quedas Yo te haré Feliz Por ser tan maravillosa Y por todas las cosas hermosas que me das Te adoraré Toda una vida Toda una vida Me estaría contigo No me importa En qué forma Ni dónde Ni cómo Pero junto a ti Todo una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Toda una vida Porque no hay vida Que la vivo por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad Ansiedad Angustia Y desesperación Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la vivo por ti No me cansaría De decirte siempre De decirte siempre No me cansaría Ni dónde Ni dónde Pero junto a ti No me cansaría De decirte siempre No me cansaría De decirte siempre Amor, no sabes Qué hora es No, por favor No digas nada Yo lo sé todo Ya lo ves Cierra la puerta Y calla Qué coincidencia Estar aquí Cerrando el paso De una lágrima Era evidente Eras feliz Y yo me tuve Lástima Amada Amada Mi adulta Mi gran amor Mi niña Mi madre Date la vuelta Y óyeme O tú O nada Amor Amor, no sabes Qué hora es No, por favor No digas nada Yo lo sé todo Ya lo ves Cierra la puerta Y calla Quizás la culpa Ha sido mía Por no leer En tu mirada Ven que la noche Está muy fría No quiero que Te vayas Amada mía Dultera Mi gran amor Mi niña Amada Amada Date la vuelta Y óyeme O tú O nada Amada Oren Y óyeme Lá Y óyeme No, no, no Te aseguro que vas a sufrir, te aseguro que vas a llorar, te aseguro que vas a extrañarme, te aseguro que arrepentirás Sufrirás cuando cuenta te des, que el amor de tu vida se fue, que me extrañas pero que es muy tarde, porque lejos de aquí yo estaré Y a tu mente vendrán mis palabras, me vas a extrañar Cuando sientas a sus manos, con tu cuerpo correr, estaré yo en tu mente, porque ahí viviré Estaré entre tu y el de noche, como sombra, como tu conciencia, ahí yo estaré Sufrirás cuando cuenta te des Que el amor de tu vida se fue, que me extrañas pero que es muy tarde, porque lejos de aquí yo estaré Y a tu mente vendrán mis palabras, me vas a extrañar Cuando sientas a sus manos, con tu cuerpo correr, estaré yo en tu mente, porque ahí viviré Estaré entre tu y el de noche, como sombra, como tu conciencia, ahí yo estaré Cuando veas que sus besos, no calientan tu piel, llorarás en silencio, porque falta te haré Mis caricias, mis dulces palabras, la ternura con que te he abrazado, la vas a extrañar Me vas a extrañar El amor, que palabra tan bella Que llena las vidas, que llena las vidas, de felicidad A mí, sólo me había traído, como castigo, pura maldad Pero hoy, hoy, alguien se compadece, y me paga con creces Todo mío, todo mío, mi dolor Ven, desnacer la esperanza No hay más desconfianza, en mi corazón Desde que tú, mi amor, llegaste a mí, vuelvo a vivir, lo sé, y vuelvo a soñar Desde que tú, mi amor, llegaste con tú, llego en mi corazón La felicidad, que tanto espera encontrar Amor Esta paz, esta paz que has traído, y que llevo conmigo, nunca conocí Sé, que con nada te pago, todo lo que he ganado, al quererte a ti Te doy mi corazón Y todo lo que he ganado, para que tú, mi amor, te quedes siempre aquí Ya tienes mi sentir, vivir y mi pensar No hay nada, no hay nada, no hay nada que de mí, yo no te pueda dar Te doy mi corazón Y todo lo que he ganado, para que tú, mi amor, te quedes siempre aquí Para que seas feliz This is my band Mátame muy suavemente, cantándome esta canción Mátame muy suavemente, muy suavemente, amando muy suavemente Besando, mátame ahora, con tu amor Te siento solo y triste, porque no estás aquí Hoy necesito verte, tan solo una vez más Sentiré tus tibias manos, sobre mi ardiente piel Mátame muy suavemente, cantándome esta canción Mátame muy suavemente, muy suavemente, amando muy suavemente Besando, mátame ahora, con tu amor Mátame muy suavemente, cantándome esta canción Mátame muy suavemente, mátame muy suavemente, amando muy suavemente Besando, mátame ahora, con tu amor Te oí decir cositas, que nunca yo escuché Cantaba muy suavemente, cantaba muy suavemente, cantando muy suavemente, amando muy suavemente, amando muy suavemente, deseando mátame ahora, con tu amor Mátame muy suavemente, amandatame Gracias por ver el video Yo la pensaría dos veces en volver Donde hubo fe y confianza agoniza una esperanza Que esto vuelva a ser como el día de ayer Fue tu peor error el haberte así marchado Y es que porque ocupas tiempo para estar sin mi Yo no te guardo rencor Si esa fue tu decisión Te deseo que seas feliz Sé que lloraré, sé que sufriré Pero sé que sin tu amor sobreviviré Si es que para ti no valgo la pena No soy nadie pa' obligarte a la fuerza Que me quieras Sé que lloraré, sé que sufriré Pero sé que un día por fin Yo te olvidaré Todo lo intenté y nada te hizo feliz Tu abandono sería el peor Trago amargo Que lloraré, sé que lloraré Que lloraré, sé que lloraré Sé que sufriré, pero sé que sin tu amor sobreviviré Si es que para ti no valgo la pena No soy nadie pa' obligarte a la fuerza que me quieras Sé que lloraré, sé que sufriré, pero sé que un día por fin Yo te olvidaré Todo lo intenté y nada te hizo feliz Tu abandono sería el peor trago amargo Que yo beba Sé que lloraré Voy a amar Y como nadie en esta vida te había amado Y como nadie en esta vida te había amado Voy a llenar tu vida de besos De mil detalles, de amor y de rosas Voy a quererte como nadie lo había hecho Voy a quererte como siempre habías deseado Te voy a hacer feliz Ya lo verás que sí Quiero estar junto a ti Por el resto de mi vida Y como nadie en esta vida te había amado Y como nadie jamás te había tratado Y como nadie en esta vida te había tratado Y como nadie en esta vida te había tratado Te voy a amar cada día más Te voy a amar Toda una eternidad Y como nadie en esta vida te había tratado Y como nadie en esta vida te había tratado Y como nadie en esta vida te había tratado Y como nadie en esta vida te había tratado Y como nadie en esta vida te había tratado Y como nadie en esta vida te había tratado Y como nadie en esta vida te había tratado Y como nadie en esta vida te había tratado Y como nadie en esta vida te había tratado Y como nadie en esta vida te había tratado Y como nadie en esta vida te había tratado Y como nadie en esta vida te había tratado Y como nadie en esta vida te había tratado Y como nadie en esta vida te había tratado Y como nadie en esta vida te había tratado Y como nadie en esta vida te había tratado Y como nadie en esta vida te había tratado Y como nadie en esta vida te había tratado Te voy a amar cada día más Te voy a amar Toda una eternidad ¿Quieres volver a mí? Hazlo ya, estoy esperándote Sé muy bien que quieres volver a mí Hazlo ya, estoy esperándote Pues tu amor no se ha apartado de mí Y el corazón siempre está llamándote Paso unos días enteros pensando en tu amor Y mi mente se pregunta cuál sería mi error Para que te alejaras de mí Y que yo me quedara a sufrir Para quedarme con este dolor Sabiendo que no tendría tu amor Me pregunto si fue mi actitud O si fue mi manera de amar Hoy solo quiero que vuelvas a mí Me he cansado de tanto llorar Por favor regresa ya Desde el corazón Paso unos días enteros pensando en tu amor Y mi mente se pregunta cuál sería mi error Para que te alejaras de mí Y que yo me quedara a sufrir Para quedarme con este dolor Sabiendo que no tendría tu amor Me pregunto si fue mi actitud O si fue mi manera de amar Hoy solo quiero que vuelvas a mí Me he cansado de tanto llorar Por favor regresa ya Yo me he cansado de tanto llorar 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 Yo tenía diecisiete Tú tenías dieciséis Fueron unos días tan hermosos lo sé Cuando por primera vez Cuando por primera vez te amé Hoy el tiempo ya ha pasado Tú sigues junto a mí Dios nos bendiga Bendiga para siempre mi amor Porque tú eres todo para mí Amor, amor Amor, amor Sigamos por el mundo De la mano tú y yo Amor, amor Amor, amor Nuestro amor es tan bonito Siempre seguirá así Amor, amor Amor, amor Ven y dame un beso Quiereme hasta el fin Música Hoy el tiempo ya ha pasado y tú sigues junto a mí Dios los bendiga para siempre mi amor porque tú eres todo para mí Amor, 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 sigamos por el mundo de la mano tú y yo Amor, 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 este amor es tan bonito siempre seguirá así Amor, 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 amor... Música He conocido una mujer que se ha robado mi corazón Ella no imagina que yo estoy enamorado de ella Se ha convertido en mi mayor ilusión Ella está en mi mente noche y día Cierro mis ojos y su imagen de alegría a mi vida Música 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 Que a ti te hagas soñar Que a ti te hagas soñar Yo sé que fui el culpable de este adiós Y ahora me arrepiento Pasaba por mi mente un gran dolor En ese mal momento Te dije tantas cosas Y te dije a que ya Y hoy por las locuras Siento ganas de llorar Y no, por favor no te vayas Mira que te quiero mucho No me dejes No, por favor no te alejes Te prometo que no Volverá a pasar No, por favor no te vayas Yo sé que fui el culpable de este adiós Y ahora me arrepiento Pasaba por mi mente un gran dolor En ese mal momento En ese mal momento No me dejes No, por favor no te alejes No, por favor no te vayas Te prometo que no Volverá a pasar No, por favor no te alejes Vengo a contarte, amigo, lo que pasó Quiero, me escuches, puedes tener solución Al error que he cometido, del cual me arrepiento hoy Engañé a quien más quiero, que tonto soy Ella es mi todo, por Dios no sé qué pasó Ya discutimos, y hablando ahí me dejó El anillo que compramos, a los pies le lo arrojó Me juró no perdonarme, y se marchó Aún quiero que me ayudes, a recuperar su amor No me pidas que me calme, pues desesperado estoy Hace días que no la veo, y no he podido dormir Esta pena que yo traigo, con mi vida va a acabar Ayúdame por favor Ayúdame por favor Ayúdame por favor Ella es mi todo, por Dios no sé qué pasó Ya discutimos, y hablando ahí me dejó El anillo que compramos, a los pies me lo arrojó Me juró, me juró no perdonarme, y se marchó Ahora quiero que me ayudes, a recuperar su amor No me pidas que me calme, pues desesperado estoy Hace días que no la veo, y no he podido dormir Esta pena que yo traigo, con mi vida va a acabar Ayúdame por favor Ayúdame por favor Ayúdame por favor Ayúdame Ayúdame por favor Solo en mi habitación, con mi inmensa tristeza Entre estas cuatro paredes, donde tantas veces hicimos el amor Aquí donde hay tantos recuerdos tuyos Atormenta mi mente y no puedo aceptar Que ya no volverán Esos días donde todo era Felicidad Ha pasado tanto tiempo, y no sé nadar Y yo cada día me siento peor, en esta soledad Necesito que vuelvas ya, vida mía Porque solo tú, porque solo tú puedes sanar, esta herida Llevaré hasta mi vida por tenerte Nuevamente a mi lado Cuánto falta me haces, si supieras cuanto necesito de ti Amar y ser sin ti, no es vivir Porque te fuiste de mí, después de tanto amor que te di Y solo estoy sin ti, hasta cuando terminará Y solo estoy sin ti, hasta cuando terminará mi sufrir Quiero tenerte aquí, junto a mí Porque te amo como jamás, nadie te amará Cuánto falta me haces, si supieras cuanto necesito de ti Si supieras cuanto necesito de ti Amanecer sin ti, no es vivir Porque te fuiste de mí, después de tanto amor que te di Que solo estoy sin ti, hasta cuando terminará mi sufrir Quiero ponerte aquí, quiero ponerte aquí, junto a mí Porque te amo como jamás, nadie te amará Como tú, nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Todas nuestras tardes son, bajo estrellas escondidas Tú sabes que en mi corazón se pensarían Desnudarme como soy, siendo así como la arena Que resbala en tu querer por donde pueda Darte para retenerte Darte para retenerte Que yo no puedo No voy a entender el amor Sin ti Sin ti, olvídame tú Que yo no puedo Dejar de quererte Dejar de quererte Por mucho que lo intente No puedo Olvídame tú Olvídame tú Hoy, siendo así como la arena Siendo así como la arena Que resbala en tu querer por donde pueda Tarde para retenerte Tarde para retenerte Tarde para retenerte Résela si no me miras Con tus ojos, tu boca Tú sabes que es mía Mía Responde a mi nombre Si te lo susurran Arranca de todo Mi piel que es tan tuya Que arda mi cuerpo Si no estás conmigo amor Olvídame tú Que yo No puedo No voy a entender El amor Sin ti Olvídame tú Que yo No puedo Dejar de quererte Por mucho que lo intente No puedo Olvídame tú No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo En la pastora No puedo lobídame tú con toda mi alma, y a todos ustedes que tanto nos quieren, hoy darles las gracias, no existen palabras para demostrar nuestro agradecimiento, y como pagar tanto amor y cariño que no tiene presión, gracias, gracias de todo corazón, gracias, gracias por tanto y tanto amor, gracias, gracias, nunca nos vamos a olvidar, y aquí muy dentro nuestros corazones siempre estarán. Gracias, gracias a todos ustedes por querernos tanto, por permitirnos ser parte de sus sueños y alegrías, de sus penas y a veces hasta de su propio llanto. Gracias, gracias por llevarnos en sus corazones, gracias por cantar nuestras humildes canciones, por tanto cariño en los momentos de tristezas, seguiremos fuertes y luchando con gran firmeza, porque todos sus aplausos, porque todos sus aplausos, son nuestra mejor recompensa, gracias. La vida nos da tantas cosas muy lindas, y algunas muy tristes, pero su cariño y todos sus aplausos, borran cicatrices, por eso yo quiero quitarme el sombrero, lleno de emociones. Quisiera que sepan que siempre estarán en nuestros corazones, gracias, gracias, gracias de todo corazón. Gracias, gracias por tanto y tanto amor, gracias, 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 gracias por tanto y tanto amor. Gracias, nunca los vamos a olvidar, y aquí muy dentro nuestros corazones siempre estarán. Y aquí muy dentro nuestros corazones siempre estarán. Y aquí muy dentro nuestros corazones siempre estarán. Recordezco los corazones siempre estarán. Y aquí muy dentro nuestros corazones es un próximo cerrar, que volverán a mirar, y que viene una pequeña información siempre estarán,��ozco, que volverán a mirar. Y sin pensarlo, me enamoré de ti Y estás siempre en mis sueños, despierto y no te veo Y es cuando más deseo, tener tu amor No sé si sea en vano, lo que por ti siento Pero te amo, y seguiré esperando Por tu amor, por tu amor Y tratado de encontrar la forma de volverte a mirar Para decirte cuánto te amo Y sin pensarlo, me enamoré de ti Y estás siempre en mis sueños, despierto y no te veo Y es cuando más deseo, tener tu amor Y seguiré esperando Por tu amor Por tu amor Música Música Se fueron los carnavales y no pude echar un mes Por culpa del reumatismo que no me dejó mover Cayetano baila, me esperaré con el baile Juanita baila, me esperaré con el baile Yo no me puedo mojar, ni puedo bailar, ven Porque anoche yo la ve y ahora voy a cantar Cayetano baila, me esperaré con el baile Juanita baila, me esperaré con el baile Música Cayetano baila, me esperaré con el baile Juanita baila, me esperaré con el baile Se fueron los carnavales y no pude echar un mes Por culpa del reumatismo que no me dejó mover Cayetano baila, me esperaré con el baile Juanita baila, me esperaré con el baile Yo no me puedo mojar, ni puedo bailar, ven Porque anoche yo la ve y ahora voy a cantar Cayetano baila, me esperaré con el baile Juanita baila, me esperaré con el baile Música Voy a llevar mi mente lejos De tu presencia para no sentir el dolor en mi corazón He intentado diez mil veces olvidarte Pero mi corazón extraña tu calor Pero en mi mente sigo pensando en los momentos Recordando tu sonrisa Como quisiera olvidarte No, 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 no No puedes, no puedes, no puedes estar sin tu cariño Quiero tenerte aquí conmigo Pues mi mente no puede estar Sin ti, si yo te di todo de mí ¿Qué más quieres? Es el fin, mi pobre vida te la di Mi teléfono suena y al otro lado oigo tu voz Diciéndome quiero verte y no sé decirte no Pero en mi mente sigo pensando en los momentos Recordando tu sonrisa, como quisiera olvidarte No, 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 no puedo estar sin tu cariño Quiero tenerte aquí conmigo, pues mi mente no puede estar Sin ti, si yo te di todo de mí ¿Qué más quieres? Es el fin, mi pobre vida te la di No, 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 no puedo estar sin tu cariño Quiero tenerte aquí conmigo, pues mi mente no puede estar Sin ti, si yo te di todo de mí No, 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 no puedo estar sin ti No, no, no Tuve un hombre que se ha enamorado como yo Entenderá mi sufrir, mi desilusión Por culpa de un mal amor, estoy sin ganas de vivir Me presionó la mujer que más quería Y aún así no me restino a perderla para siempre Yo no sé por qué razón siempre sufro en el amor Porque el destino es tan cruel con mi corazón Porque me abandonó provocando en mi ser Una herida que no sanará hasta que muera Hasta que logre borrar sus besos Que dejó sobre mi piel Ella se fue, no le importó mi dolor Me abandonó, me dejó morir Ella se fue, la vida me destrozó Me emocionó y me alejó de su lado Ahora estoy muy solo en este mundo Donde todo me recuerda a ella Ha dejado una huella engorrable En lo más profundo De mi pecho Ella se fue, no le importó mi dolor Me abandonó, me dejó morir Me abandonó, me dejó morir Me abandonó, me dejó morir Ella se fue, la vida me destrozó Me emocionó y me alejó de su lado Ahora estoy muy solo en este mundo Donde todo me recuerda a ella Ha dejado una huella engorrable En lo más profundo De mi pecho Nuevamente contigo Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presurosa la gente pasaba Corría y desierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presurosa la gente pasaba Corría y desierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Le diré tantas cosas O quizás simplemente le regale una rosa O quizás simplemente le regale una rosa Que me alegre, tu canto que me alegre Tu risa que se alegre Mi silencio, tu mirada y la mía Y nos iremos cantando por las calles vacías Y sabrán que te quiero Es las calles vacías Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Y qué suerte, qué suerte Prometo será un adiós Por corto tiempo Te juro que volveré De nuevo aquí Y cuidaré con amor Tus tiernos sueños Y nadie más me separará de ti Te llevaré en mi alma Beberé tu aliento Guardaré tus caricias En mi mente, mi cuerpo Pensaré en tu sonrisa Cuando estés desvaneciendo Por todo ese dolor Que por qué estoy sintiendo Ya no llores, soldadito Y ármate de valor Ahora limpia tus ojitos Ya no llores, por favor Que me desgarras el alma Me partes el corazón Juro que pierdo la calma Me mata esta situación Te llevaré en mi alma Beberé tu aliento Guardaré tus caricias En mi mente, mi cuerpo Pensaré en tu sonrisa Cuando estés desvaneciendo Por todo ese dolor Que por qué estoy sintiendo Ya no llores, soldadito Y ármate de valor Ahora limpia tus ojitos Ya no llores, por favor Ya no llores, soldadito Que me vas a hacer llorar Cuida de tus hermanitos Haz de casa a tu mamá Juro pronto volveré Y se acabará el dolor Tú sabes que no me voy Me llevará La emigración Y se acabará el sol Gracias por ver el video. 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 Te amo. Gracias por ver el video. No merezco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No merezco. 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 Y puede haber muchas mujeres y muchas más, pero como tú ninguna mi niña preciosa. Te confieso que soñé y que también te amé, que de día y de noche te besaba. Que la luna te alcancé, que una flor te regalaba y que poco a poco te metías en mi alma. Que sufrí tanto por ti y que lloraba sin parar y que mis ojos parecían manantial. Y que conocía el amor a través de tu piel y que volaban corazones de papel. Te soñé, te soñé. Te confieso que lloré cuando me desperté. Y tu olor tenía todavía entre mis manos. Que la luna te alcancé, que una flor te regalaba y que poco a poco te metías en mi alma. Que sufrí tanto por ti y que lloraba sin parar y que mis ojos parecían manantial. Y que conocía el amor a través de tu piel y que conocía el amor a través de tu piel y que volaban corazones de papel. Que sufrí tanto por ti y que sufrí tanto por ti y que sufrí tanto por ti y que lloraba sin parar y que mis ojos parecían manantial. Y que conocía el amor a través de tu piel y que volaban corazones de papel. Te soñé, te soñé, te soñé. Te soñé, te soñé. Cuánto te extraño, muy tarde he comprendido que fue mi error. Pues no quiero perderte hoy, ya sé que te amo. Tú sabes cuánto he llorado por ti desde el día que te perdí. Te juro me siento mal, yo no quise estimarte así. No sé cómo fui capaz de herir tu corazón. Sé que fui un tonto al engañarte. Perdóname, te prometo que jamás volveré a fallarte. Me están matando tu ausencia, vuelve a mi lado amor. Porque ya no puedo más soportar esta soledad. Sé que fui yo quien falló, quien lastimó tu corazón. Te juro estoy arrepentido, solo espero me perdones, mi amor. Me está matando tu ausencia, vuelve a mi lado amor. Porque ya no puedo más soportar esta soledad. Sé que fui yo quien falló, quien lastimó tu corazón. Te juro estoy arrepentido, ahora lo que más deseo. Nuestra reconciliación. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y por siempre. Gracias por ver el video. Audiojungle. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!